Clack, abrió, déjame ver, uno, dos, tres pasos, puede ser una trampa Yulay. Bueno mi hermano, empezó la buena música, mi amigo Ramfiel lo hizo bien en salsa, lo hizo bien en merengue como Urembe, ahora se lanza Yulay con esta bachata que te gusta. Un artista completo, un artista completo demostrando que el que canta de verdad, canta de todo. Ahí está, lo dice Yulay, lo nuevo de Ramfiel, promueve Peter Jiménez. Ay, eso está amargado Yulay, se llama la trampa, en esa trampa cae cualquiera de Yulay. Mi camino, si el destino te juntó conmigo, salando lo nuevecito de Ramfiel. Música nueva. Dame un trago, hombre, Peter. Sígueme en mis redes sociales, como arroba bebeto tv. Toda la música de Ramfiel la puedes escuchar ahí, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Lo nuevo de Ramfiel, baila Yulay. Y ahora mi primavera no tiene grises. Eso es con Romo que pega, Ramfiel. Digo, el universo me tendió a una trampa. Y del macho alfa que yo fui, ya no queda nada. Música. Música.